Algo muy interesante que descubrieron los médicos cuando empezaron a estudiar en profundidad la escoliosis es que los animales que caminan a cuatro patas no padecen esta enfermedad. Entonces, todos los desplazamientos, apoyos, soportes de carga permaneciendo a cuatro patas, a gatas, serán muy recomendables para nuestro caso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos caminar a gatas sobre las rodillas y sobre las manos. Lo recomendado es dejar siempre la curvatura convexa de nuestra escoliosis hacia el interior para forzar que nuestra espalda se arquee justo en esa dirección. Aunque ya sabéis que prefiero trabajar siempre en las dos direcciones. Así que haremos primero círculos en una dirección moviendo mano interior, pierna exterior, mano exterior, pierna interior. mano, rodilla contraria, mano, rodilla contraria, mano, rodilla contraria, siempre dejando la parte convexa de nuestra escoliosis hacia el interior del círculo. Voy caminando cuatro patas en círculo. ¿Qué quiero aumentar la carga? Fácil. Levanto las rodillas y camino sobre manos y pies. Una mano, pie contrario, mano, pie, mano, pie. Voy haciendo círculos. ¿Acordaros de cambiar el sentido del círculo para trabajar los dos lados del cuerpo? Haciendo círculos, caminando cuatro patas. Interesante. Interesante.